¡Bro! ¡Mira, bro! ¡Me acabo de comprar un pejejito! ¿Un qué, bro? Un pejejito. ¡Oh, mira! ¡Está imbonito, mira! ¡Bro, está chido, bro! ¡Bro, qué peces es! ¡Ah, pues no sé, bro, pero... Dicen que fue que salió la película del Nemo. ¿Qué? Con el Nemo. ¡Bro, pero ese pez ya está todo duritieso! ¡Y aparte ya no cabe! ¡Ay! ¡No, no, bro! ¡Mira, bro! ¡Mira, si se mueve, mira! ¡Mira, mira, si se mueve! ¡Mira, carnal! ¡Mira, ya parpadió! ¡Ya parpadió! ¿Qué? ¡Ah, bro! ¿Y dónde lo compraste? ¡Ah, no lo compré! ¡Me lo regalaron en el mercadito, carnal! ¿Qué? ¡Bro, es que ese pez ya está todo feo, bro! ¡Ya está todo duro! ¡Eh, bro, no digas eso, bro! ¿Sabes qué? Dejamos, voy a alimentarlo. ¿Qué? ¡Bro, pero ese pez ya está todo duro! ¡Pegedito! ¡Pegedito! ¿Qué onda? ¡Vamos a ahorrar platanos! ¡Qué onda, carnal! ¿Qué onda? ¡Qué onda, carnal! ¡Ya no te extrañaba! ¡No, sí! ¡Yo también! ¡Ya te extrañaba, carnal! ¿Dónde andabas? ¡No, hombre! ¡Andaba en Las Vegas, carnal! ¡Ah, con ganas! ¿Entonces eso de robar platanos y deja, verdad? ¡No, hombre! ¡Sí, carnal! ¡Machín, carnal! ¡Ah, con ganas! ¡Ah, sí! ¿Eh, 10 platanos? ¡Ah, sí! ¡Ahí están! ¡Ah, Simón! ¡No, hombre, carnal! ¡Yo andaba en Las Vegas, carnal! ¡Y que de repente! ¡No, hombre! ¡Andaba allá robando platanos, carnal! ¡Me colgaba en las palmeras! ¡Y yo mismo los arrancaba, carnal! ¡Qué! ¡Sí, sin camisa y todo! ¡Oh, pues con ganas! ¡Ah, chido! ¡Vamos, un chorro de morritas! ¡Oh, pues con ganas! Bueno. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Los platanos! ¡Rayos! ¡El famoso ropa platanos! ¡Anda suelto! ¡Carnal! Si te comes esta sendida en tres segundos, soy mil pesos. ¿Qué? ¿Mil pesos? ¡Sí, bro! ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! ¡Sí, sí, bro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que no! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya la tiraste toda! ¿Qué tiene, carnal? ¡No pasa nada! ¡Me la acomodo del piso, carnal! ¿Qué? ¡Que no! ¡No, bro! ¡No! ¡Que ya no, bro! ¡No! ¡Ya no! ¡Eh! ¡Muy vato loco! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¡Ya la tengo, carnal! ¡Y no, carnal! ¡Esta es una de las serpientes más icónicas del Amazonas, carnal! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero eso no es una serpiente! ¡Es puro chorizo! ¡No, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Se me está marrando! ¡Se me está marrando, carnal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¡Oiga, vende una paletita! ¡Ah, claro que sí, joven! ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? Pues, esta de limón. ¡Esta de limón! ¡Va! ¡Ah, está buena! ¿Qué? ¿Oiga, por qué la chupa? No, es para comprobar la calidad. Es para ver si no sale defectuosa o está aguada. Para probar el sabor, que sí sea de limón. ¡Esta es de limón! ¡Está buena! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué pedo?! ¡Eh! ¡¿Qué pedo contigo, raro?! ¡El! 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 ¡Chompo! ¡Ya, raro! ¡Ya, raro! ¡Ya, miro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chompo! ¡Ah! 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 ¡Mira, carnal! ¡Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal! ¡Súbete, mamita! ¡Súbete, chiquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, carnal! ¡Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal, eh! ¡Pura calidad que me ando manejando, compi! ¡No, carnal! ¿Qué? Bro, ¿quién es él? Ah, ¿qué onda, bro? Mira, te presento a mi amiga, vamos a ir al cine a ver una película ¿Qué? Bro, ¿pero cuál amiga, bro? Ese es un hombre ¿Qué? Bro, ¿qué no estás viendo que es una princesa, carnal? Ella es igual de delicada que el pétalo de una rosa, carnal ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Soy Carlos Bro, ¿no tienes novio? ¿Verdad que no? No, carnal, ¿por qué? Ya te conseguí una ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¡Sí, ya! ¡Está bien buena, carnal! ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos Vente, chiquita, vamos a dar un rol, véngase ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Véngase! ¿Qué onda, viejo? ¿Tú quién eres, viejo? Yo soy la nueva promesa de los corridos tumbados Corridos más tumbados ¡Ea! ¿Cuánto es tu outfit? Y, viejo No, viejo, tú estás bien pirata, viejo Arre, pues ¿Por dónde empezamos? ¿Por los pies? ¿Te parece? Sí ¿Cuánto cuesta, más o menos? No, pues, estos son los adidas, los concha La colaboración, la colaboración de adidas Este, pues estos unos, ¿qué te gustan? Dos mil, dos mil ochocientos ¿Cuánto, cuánto? Es que yo no compro mi ropa, yo no compro mi ropa Unos tres mil Tres mil, unos tres mil Pesos, pesos mexicanos Pesos, pesos Algo bien, algo tranqui Algo tranqui, ahí, ahí ¿Playerita, compadre? Ya vi, ya vi Aquí tienes que traer la verde Ah, esta playerita fue un regalo Fue un regalo, compadre Este fue un regalo El padrinito Sí Ya vi la cadenita, eh Ya la vi, eh Ya la vi Eh, ¿y esta qué? ¿Cuánto, más o menos? No, viejo La neta, viejo Prefiero ahorrarme mis comentarios Por cuestión de seguridad, viejo Dinos, dinos ¿Cuánto, más o menos? ¿Qué? Bueno, unos trescientos ¿Trescientos qué? ¿Dólares? ¿Trescientos dólares? ¿Trescientos mil? ¿Trescientos mil dólares? Euros ¿Euros? Uy, viejo Ah, pues la gorrita es una basicona Es una ney Este Está, pues, fue un regalo Un regalo Un regalo de mi tío ¿Y qué? ¿Cuánto, más o menos? Nah, pues, no sé Pues, es que ya se murió mi tío Y... ¿No tiene valor? Pues, no, sí tiene valor, va Pues, se murió Se acaba de morir De hecho Pues, se murió, va De hecho, debe valer más ¿Qué onda, jefesito? ¿Se lo lavo o qué? Sobres, sobres Sobres Vamos a trocar bien limpio, jefe, mira ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? No, 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 vato Así no Neme, vato Tú ni sabes lavar vidrios, caral Es con un jabón especial, carnal Es con un jabón especial Guacha Así mero, carnal Luego por el otro lado Así mero, vato Y luego también en los vidrios En los vidrios de acá Ah, chis Este no tiene vidrios, va Ah, no, pues Con la que guste cooperar ahí, jefesito Ah, no, man Que chaval Ya está exagerado ¡Ey, carnalitos! ¡Les vendo un clima, carnalitos! ¡Les vendo un mini split! Sobres, sobres, sobres ¿Un clima? Pues, estuviera bien Pues, no tenemos Ándale, anímate, carnalito Te lo dejo, vara Te lo dejo, vara Nomás porque eres mi compa ¿Lo conoces? No, hombre, yo ni te conozco Bueno, como quiera Te lo dejo, vara, neta Te lo dejo, vara Bueno ¡Sobres, venga, amigo, venga Sídame Nada más que chitón Despacito Venga, venga, venga Pues, por qué No, pues, vamos a ver Es ese, carnalito Mira, guacha Es ese Ayúdame a bajarlo Nomás, ayúdame a bajarlo ¿Cómo que ese? Se me parece que ese ni siquiera es tuyo No, si es mío, carnalito Neta, te lo juro Te lo juro, te lo juro Neta, es mío Bueno Ayúdame a bajarlo Es mi escalera Bueno, pero ya volgada Para arriba, para arriba Rápido, rápido Eh, ahí viene la chota ¿En serio? Sí Ahí viene la chota ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No, no, no ¡Aquí me parezco! ¿Qué? ¡Aplastó! No sé Ah, bro A una lagartija mutante Eh, bro ¿Cómo que pasó? Como que una lagartija mutante Bro, si soy el mismísimo ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me enojé! ¿Qué? ¡El dedo gordo! ¡Ah! Oiga 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 Sí, 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 sí voy ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se llevaron todo? No, 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 no Lo rayaron, lo rayaron todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Las llantas también? Ay, no, no Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? Si solo me dormí cinco minutos Ah, no, no Me van a despedir Me van a despedir El volante Bro, me acabo de dar cuenta De que tengo un superpoder, bro ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio, bro? Yo tengo un superpoder, carnal ¿Puedo respirar bajo el agua, carnal? Bro, pero eso es imposible No, bro En serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, bro A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? Me murió a tu loco ¿Qué? ¿Qué? Bro, te ves tú aquí, bro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda, bro? Lo que pasa es que tú Estás haciendo un pozo Para llegar a China, bro ¡A China! ¿Qué? Bro, pero eso es imposible, bro Nunca vas a poder Ah, que sí, bro Mira, ya lo pensé bien, carnal Primero voy a quitar A la parte superior de la tierra Después voy a llegar Al núcleo, carnal Y como el núcleo Está bien caliente Voy a comprar una bolsa De hielos Y me la voy a poner En la chompa ¿Qué? Bro, ¿qué tontería dices, bro? No, bro No son ningunas tonterías, carnal Esto es una mente sabia Una mente inteligente, bro Ni Albert Einstein Ni John Cena juntos Pueden conmigo ¿Qué? Neme, bro Tú sabes que estás bien loco Eh, Murato loco Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Amigos, miren esta hermosura Este insecto, amigos Puede llegar a ser sumamente peligroso Es un insecto que puede llegar a ser mortal Miren esta hermosura Con esas pinzas, amigos Pueden llegar a arrancar una extremidad de tu cuerpo De un solo mordisco Oh, me estoy arriesgando mucho haciendo este documental ¿Qué? Bro, pero hacer mi genia es peligrosa, bro Que nada con algo mucho más peligroso Como un león o un tiburón Hola ¿No te gusta comer madera? No No ¿No? No A mí sí Qué raro Oiga, disculpe Oiga, yo me bajo aquí, oiga Yo me bajo aquí ¿No quieres madera? ¿No quieres comer madera? No, no, gracias Pruébala No Prueba la madera Sí, prueba la madera Pruebala, Ira No, no, no No, no Ah, irá, ahí viene el camión Buenas tardes, oiga Usted pasa por el centro de Monterrey ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pedo, compa? Dale, tranqui, maneja bien Ah, es, ¿qué pedo con ese compa? Ah, es, irá ¿Eh, qué pedo? ¿Eh, qué pedo? ¿Tú qué? Eh, ¿qué te ha manejado el camión? ¿Qué te ha manejado el camión? ¡Bro! Te voy a enseñar un jutsu ¿Qué? Bro, ya vas a empezar a traer el otaku Ya te dije mil veces que tú no eres Naruto Ah, que sí, bro Ah, que sí A ver, bro, a ver Mira, bro, checa ¿Qué? ¡Estilo de agua! ¡Jutsu dragón de agua! ¿Qué? ¿Qué? Bro, porque me escupes todo Así es el YouTube Bro, mira, me acabo de comprar el nuevo iPhone 12 Pro Max, carnal El más moderno Este está bien caro, carnal ¿Sabes qué significa esto, carnal? Muchas horas de trabajo De esfuerzo y dedicación, carnal Hemos trabajado años, carnal Y mira, por fin se ven frutos, carnal Esta es nuestra recompensa, carnal ¡Esta morro, eh! ¡Hazte pa' allá! Ah, sí, ya Bueno, ¿y quién tiene hambre? ¿Qué? Bro, ¿qué comes, bro? ¡Piwi, bro! ¡Piwi! ¿Qué? Bro, pero es durito, ¿no? ¡Vete pa' qué preguntas, bro! ¿Qué? Bro, ¿y por qué te volteas, bro? ¡Dame! ¡No, no, no! ¡Ándale, bro! ¿Qué me ibas a pedir, bro? Bro, pero no seas así, bro, de envidioso ¡Dame! ¡Dame, dame! Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, bro Que estoy comiendo ¡No, no, bro! Bro, pero no seas así, de envidioso ¡Comparte! Siempre es lo mismo contigo ¡Tienes que compartir, bro! ¡Ven, bro! ¿Te regalé este perfumito, bro? ¿Qué? ¿Para mí? Sí, sí, bro Bro, ¿pero para qué? Ah, pues Pues para que te eches, bro Bro, pero si tú ya sabes Que yo nunca me baño, carnal ¿Qué? Sí, sí, bro Pero es que hueles de inojete, bro Échete, por favor Bro, pero es que este se lo echan las personas que se bañan, carnal Y tú sabes que yo nunca me he bañado, carnal Yo soy alérgico a las toallas y al estropajo, carnal Por eso no me baño ¿Qué? Sí, sí, bro Pero es que hueles de inojete, bro Échate, por favor ¿Qué? No, no, bro ¡Ten, ten! ¿Qué? ¡Ten! Échate tú, bro Échatelo en las nalgas ¿Qué? ¡Muy a tu inojete! Huele inojete ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿A qué onda, bro? ¡Membe! Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro ¿Qué? Bro, ¿y si sabes qué es eso, bro? Vegetariano ¡Sí, bro! Son esas personas que no comen vacas Ni camellos, carnal Ni hormigas Ni rinocerontes, carnal ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? No, no, bro, no Yo no soy vegetariano, bro, no Uy, no, hombre, bro No sabes de lo que te pierdes, carnal Mira Bien retacado para llenar, carnal ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bato loco! ¿Qué? Bro, ¿quién es él? ¡Ah, chonda, bro! Mira, te presento a Raúl Mi guardaespaldas, carnal ¿Qué? Bro, ¿pero para qué un guardaespaldas? ¿Cómo que pa' qué, bro? Pues pa' que me proteja, carnal ¿Qué? Bro, te quedes mucho tú, bro Por favor, no te le acerques a Danny Unives ¿Qué? ¿Eh? ¡Vámonos, Raúl! Soy tú, guardaespaldas, no tú burro Bájate, por favor Ah, sí, cierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Bro, qué haces, bro? ¡Ah, qué onda, bro! Lo que pasa es que ya soy cholo grafitero, carnal ¿Qué, bro? ¿Pero por qué tú sabes de eso? ¡Simón, carnal! ¿Quieres que me aviente unos grafos, carnal? ¿Quieres que me aviente unos grafitis? Ah, sí, bro, sí, sí ¡Simón, carnal! Mira, guacha, carnal, guacha ¿Qué, bro? ¿Pero no me ha retirado? No, carnal Es así para ver mejor, carnal Ah, pues sí, bro Tú eres el que sabes ¡Ah, chis! ¿Qué? ¡Rulat, es el revés! ¿Qué, como así? ¡No, bro, así no, bro! ¡Ya te rayaste la playera! ¡Es que así era el grafiti, carnal! ¿Tú qué sabes, carnal? ¿Qué? No se quita ¡Muy vato loco! ¿Qué? Ah, bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda, carnal? Lo que pasa es que ya soy piloto ¿Qué? Bro, no eres piloto, bro ¡Ese es un avión de juguete para niños! ¡Ah, que no, carnal! ¡Este es un avión de combate, carnal! ¡Es para profesionales! ¿Qué? Espate ¿Qué? Bro, ¿cómo haces eso? ¿Hacer qué? Yo voy volando en un avión, carnal ¿A poco tú puedes volar? ¿Qué? ¡No, no, bro! ¡No estás volando! ¡Carnal! ¡Tú sí eres un brujo! ¡Déjame aviento en paracaídas! ¡Qué, qué no, bro! ¡Carnal! ¡Meh, bro, bato loco! Entonces es que está bien alucinado ¿Qué? ¡Carnal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué le estás viendo que estoy trapeando? ¿Qué, bro? ¿Y para qué trapea, bro? ¿Cómo que para qué, bro? ¡Para que esté limpio, carnal! ¿Qué? Bro, pero la calle no se trapea, bro Es mucha ¿Ah, qué sí? Ah, ya sé, carnal Pero mira, todavía me falta eso, carnal Eso, carnal Eso, carnal ¿Qué? Este vato ya me pisó, carnal Mure, vato, cagón Acabo de trapear Y en vez de estar alegando, carnal Deberías de conseguirte un trapeador Para que me ayudes, carnal ¡Achís! ¡Nee, bro! Yo no voy a trapear como tú ¡Nee, mure, vato loco! Mira, amigos ¡Qué belleza es la naturaleza, amigos! Mira Ahí podemos ver Claramente un animal Que está en peligro de extinción Este, hay pocos en el mundo, amigos Pero ahí podemos ver claramente Cómo está comiendo ¡Ay, amigos! Ya no vio, ya no vio, ya no vio Ese animal es conocido como el carabicho Pero es demasiado salvaje, amigos Mucho ¡Ay, amigos! Ya se puso en voces de ataque Ay, no hay que moverse Porque si no se ataca, amigos Es demasiado salvaje Es el carabicho Demasiado salvaje ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué onda, carnal? Lo que pasa es que quiero quitar esto, carnal ¿Qué? Para venderlo en el cierre viejo, carnal ¿Qué, bro? Pero no, bro, no puedes ¿Qué? ¿Por qué no, carnal? Pues porque ahí pasa el tren ¡Ay, qué tiene, carnal! Pues que pase por otro lado, carnal ¿Qué? Yo quiero vender esto en el cierre viejo ¿Qué, bro? Y aparte no vas a poder nunca, bro Está bien difícil Sí, bro, sí Ayúdame, carnal Ayúdame, ven Con los dientes, carnal Hazle con los dientes ¡Achís! ¡Ay, buen gato loco! ¡Bro, bro, 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 bro! ¿Qué? No me vas a creer ¿Qué pasó, bro? Encontré oro, bro ¡Eh! ¡Encontré oro, bro, en serio! ¡No te creo, bro! ¡Ven! A ver, ¿dónde está? Contá, bro, vélo ¡Ven, mira! ¡Ven, mira, 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 mira! ¿Qué? ¿Es oro? Somos ricos ¡Somos ricos, bro! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ya no ven que estoy patinando! ¿Qué? Bro, pero así no se patina ¡Ah, que sí, bro! ¡Yo así patino! ¿Qué? ¡Pero ocupas una patineta! ¡La patineta es para niñas, bro! ¡Yo soy más pro! ¿Qué? Mira, te voy a enseñar un truco ¡Ah, ya a ver! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy gato loco! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, bro! ¡Mira! ¡Me acabo de comprar este telescopio, carnal! ¿Qué? ¡Y estoy viendo a la luna, carnal! ¡Se ve todo, carnal! ¡Ahí están los astronautas! ¡Y se ven los alienígenas! ¡Y todo, carnal! ¡En serio! ¡En serio, mira! ¡Se ven los alienígenas, carnal! ¡Bro, pero eso no es un telescopio! ¡Sí, carnal, mira! ¿Qué? ¡Bro, eso es de llenamiento para carros! ¡Mira, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Ahí viene un meteorito! ¡Ahí viene un meteorito, carnal! ¡Lo veo! ¡Ahí viene el meteorito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cúbrete! ¡Ahí viene el meteorito! ¿Qué? ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Un gato loco! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¿No estás bien, bro? ¿Qué te pasa? ¡Oh, bro! ¿Qué te pasa? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué, bro? ¡Un tiburón! ¿Qué? ¡Un tiburón! ¡Sí, bro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero aquí no hay tiburones, bro! ¡Ni siquiera hay mar! ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Muy bato loco! ¡Deja voy al veterinario! ¡No, no, 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 no! ¡No, bato! ¡Así no, bato! ¡Éme, bato! ¡Eh, tú ni sabes de cocina, bato! ¿Qué estás haciendo, bato? Nos cortas acá, mamá, no, el polaviscado. ¡No, no, no, bato! ¡Así no! ¡Quítate, quítate, bato! ¡Así no, bato! ¡Así mero, bato! ¡Pero no! ¡Ahí mero, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Ahí, échiselo! ¡Eh, es más! ¡Es más! ¡Es más! ¿Para qué le picamos? ¿Para qué le picamos, bato? ¿Para qué le picamos, bato? ¿Para qué le picamos? ¡Así mero, bato! ¡Así mero entera! ¡Ahí! ¡Ahí lo échiselo! ¡Ahí lo échiselo así! ¡Está buena! ¡Ahí lo échiselo así! ¡Me lo patasar! ¡Oh, nembre! ¡No manches! Lo bailí bien chido! ¡Nunca lo había bailado así! ¡Estoy orgulloso de mí, bato! ¿Qué? 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 ¡No, no, 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 bato! ¡Así no! ¡Nempe, bato! ¡Tú ni sabes bailar trompo, carnal! ¡Ay, tú sí, bro! ¡Venme, carnal! ¡Yo era profesional! ¡Yo iba a los torneos, carnal! ¡Préstamelo! 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 ¡A ver si es cierto! ¡Checa, carnal! ¡Se baila así! ¡A ver, quiero ver, bro! ¿Qué? ¡Venme, carnal! ¡Ya me rompiste esos trompos! ¡No, carnal! ¡Así era el truco! ¡Así era el truco! ¡Ya me dieron esos trompos! ¡Dámelos! ¡Eh! ¡Eh, no te vayas! ¡¿Dónde, carnal?! ¡Ah, carnal, carnal! ¡Eh! ¡No, tú ya estás vetado, carnal! ¡Tú ya no puedes jugar esa máquina! ¡Ah, no, no, no! ¡No voy a jugar a la máquina! ¡No, no, no, no! ¡Vengo por unos platos desechables! ¡Ah! ¡Lo que pasa es que como cumplo años! ¡Me están haciendo un convivio ahí en la casa! ¡Ya está, pa! ¡Simón, Simón! ¡Sobres! ¡Ah, Simón, ándale! ¡Unos como estos! ¡Ya está, pa! ¡Oye! ¿Sabes qué? ¡De una vez unos vasos! ¡Eh! ¡Pero de los que están hasta atrás! ¡Hasta atrás, hasta atrás! ¡Ah, de los gallanitos! ¡Sí, hasta el fondo, hasta atrás! ¡Ah, bueno! ¡Sí, pero hasta atrás, hasta atrás! ¡Sobres, sobres, bolón! ¡Eh! ¡Desetornillan, eh! ¡Desetornillan, desetornillan! ¡Mira, pa! ¡Eh! ¡Parte, ¿qué? ¡Ah, no, mira! ¡Que eran estos, pa! ¡A ver! ¿Sí son? ¡Ah, chales, carnal! ¡No! ¡Son unos que están como a la mitad! ¡Ah! ¡Están a la mitad! ¡Sí, no, a la mitad! ¡Sí, unos medallitos! ¡Están hasta atrás, hasta el fondo! ¡Sobres, sobres, sobres! ¡Segurón! ¡Eh, ira, pa! ¡Eran estos! ¡Eh! ¡La maquilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, carnal, carnal! ¡Eh! 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 ¡Ahí, pa! ¡Eh! 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 ¡No manches! ¡Otra vez perdí! ¡Eh, carnal! ¡Nas más que tranquilo, eh! ¡Ah, sin modo! ¡No, no! ¡Sí, ya, ya! ¡Ya, compite! ¡Ya, voy a jugar tranquilón! ¡Voy a jugar tranquilón! ¡Epa! ¡Eh, mío! ¡Le voy a echar todo lo que traigo! ¡Ah, sí! ¿Qué te dije? ¡Que no le estuvieras pegando la maqui! ¡Eh! ¡Pues qué, puta truqueada! ¡Truquean tus nalgas! ¡Eh! ¡La tuya es de vinagre! ¡Ahora sí, men! ¡Estas son las motos de los verdes locos, men! ¡Ah, sí! ¡De los vatos que me pegaron la correteada a la vez pasada, joder! ¡Sí, es cierto! ¿Sí te acuerdas, men? ¡Sí, sí! ¡Ahora va la mía, men! ¡Por los vatos locos, men! ¡No manches! ¡Ahora sí, men! ¡Vámonos, men! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ya! ¡No, hombre! ¡Te poncharon la moto, güey! ¡Fue el vato de los vatos locos! ¡Vámonos, también! ¡Vámonos por él! ¡Vámonos por él! ¡Vámonos! ¡Está con ganas de liar, no, man! Y luego está fresco y luego... ¡Oh, está bien padre el día! ¡Eh! ¡Tú fuiste que nos ponchaste las motos! ¡No, yo no fui, botón! ¡Mírenme a los ojos, en serio! ¡Mírenme! ¡Yo no les miento! ¡Que me caiga un trueno si yo fui! ¡Pero yo no fui! ¡Que me caiga un trueno, neta! ¡Que me caiga un trueno! ¡Estas son las motos de los verdes locos, men! ¡No, no! ¡Eh, mira! ¡No, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la que se me estira! ¡Mira! ¡Esos vatos locos, men! ¡Déjense venir! ¡Ey, men! ¿No has visto a los verdes locos, men? Tengo fallas con esos vatos y andan por mi territorio, men. ¿Quiénes son esos vatos? ¡Men, carnal! Son unos morros, carnal que andan en motos y en patines, men. ¡Oylos! ¡Ande, ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Eh, no has visto a los vatos locos! ¡Adi, a los vatos locos! ¡No, no lo he visto! ¡Ya está! ¡Sobre, sobre! ¡Chale, men! Les hubieras dicho que aquí estaban, men. ¡Aquí no hay miedo a este! ¡Puros vatos locos, men! ¡Puros vatos! ¡No, ven vienen! ¡Hey, men! ¡Vamos a robar un banco! ¡Simón, men! ¡Yo me viento a la misión para demostrarte mi lealtad, homs! ¡Todo sea por el barrio, men! ¡Todo sea por los vatos locos, men! ¡Todo vato loco, men! ¡Venga, Chucky! ¡Ahí está el banco, men! ¡Fléntate, men! ¡Fléntate! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vámonos, que me acerré! ¡Men! ¡Vamos, caro! ¡Chávez, men! ¡Vámonos, vámonos! ¡Váyanse, men! ¡Váyanse, men! ¡No puedo dejar morir a Chucky! ¡Váyanse, men! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Señora, por favor, señora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Señora! ¡Vámonos, chucky! ¡Vámonos, Chucky! ¡Y el negro está bien! ¡Carnal, no, hombre, carnal! ¡La neta! ¡Que ando bien enojado, carnal! ¡Pero por qué! ¡No, hombre! ¡El siguiente vato que me hable, hombre! ¡Me voy a desquitar con ese vato! ¡Pero, pero! ¡Así, vato de bolet! ¡Carnal, no sabes dónde está esta dirección, carnal! ¿Es en esta cuadra o no? ¡Simón! ¡Simón! ¡Sí, para allá, carnal! ¡Ya está, carnal! ¡Simón, Simón! ¡Su mecha, carnal! ¡Estuvo así! ¡Estuvo así de horno, vato! ¡Eh, carnal! ¡Seguro que hay la dirección aquí, carnal! ¡2-17! ¡Simón, carnalito! ¡Ya está, carnal! ¡Sobres, hombre! ¡Hombre, la siguiente, carnal! ¡La siguiente, ahora sí, vato! ¡Ahora sí, la siguiente! ¡Me dicen que no es en esta cuadra, carnal! ¡Seguro que es aquí! ¡Sí, carnalito! ¡Sí, ahí dice! ¡2-17! ¡Sí, esa es la misma! Esa es la casa ¡Esa, ya está la verde! ¡Simón! ¡Ya está, carnal! ¡Ándale, carnalito! ¡Dios mío! ¡Parecen niñita! ¡Eye, carnal! ¡Ya viste la película de Mario, carnal! ¡Jale, Mario Bros! ¡No, hombre! ¡Mobre, peliculón, carnal! ¡Está con ganas, verdad que sí! ¡No, hombre! ¡Se la bañaron! ¡Eh, cuando agarran la estrella, carnal! ¡Y empiezan a pelear! ¡No, hombre! ¡Esa escena está bien épica, carnal! ¡La neta! ¡Ey, ey, carnal! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No temas! ¡Mientras estemos juntos, nada malo nos va a pasar! ¡Nada malo! Yo ya soy fontanero, carnal La neta, que yo ya soy plomero ¿No tienes una tubería que te arregle? ¡Me, ahorita te voy a quitar esta tubería, carnal! ¡Te la voy a quitar y ahorita me voy a ir por ese tubo! ¡Me voy a ir por ese tubo! ¡No, hombre! ¡Ahorita vas a ver, carnal! ¡Ahorita vas a ver qué rollo! ¡Ey! ¿Dónde estaba mi demás herramienta? ¡Se rompió, se rompió! ¡Ay! ¡Háblale a alguien! ¡Háblale a alguien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, no, bro! ¡Esa no es tu moto! ¡Ah, sí es cierto, va! ¡Pues no! ¡Hala, ve, te me andaba confundiendo! ¡Ah, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, bro, ese tampoco, no! ¡Ah, Simón, va! ¡No, hombre, no manches! ¡Ah, pues es esta! ¡Ah, pues sí! ¡Eh, es que se parece a mis machín! ¡Sí, verdad! ¡Me parece a mis machín, traen el mismo color! ¡Buenas tardes, higa! ¡Ah, buenas tardes! ¡Me vende un agüita fresca, higa! ¿Un agüita fresca? ¡Sí, un agüita fresca, por favor! ¡Ah, sí, pero es que ya nomás tenemos al tiempo! ¡Ah, mira! ¡Ya, ya, ya no está helada! ¡No, pero no! ¡Ah, mira, pues fíjate! ¡Pues me agarras unos hielos! ¡Y me los pones ahí! ¿Qué? ¡No, pero es que también no tengo hielos! ¡Ah, ahí! ¡Oiga, pero entiendas que se me dirigen! ¡Ah, ahí! ¡Ah, tiene un agua fresca! ¡Sí! ¡Espérame, espérame! ¡Sí, de limón! ¡Ese es de limón, ¿verdad? ¡Sí, de limón! ¡Sí, de limón! ¡Ahí te es un agua fresca! ¡Ah, sí! ¡Usted también quiere un agua fresca! ¿Qué? ¡¿Quiere un agua fresca?! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah, que nada. ¿Nada? ¡No, no, no! ¡Oh, bueno, pues son 20 pesos! ¿20? ¡Sí! ¡Ahí le va! ¡Tenga! ¡No, pues así mero! ¡Gracias! ¡Está buena! ¿Qué? ¿Y los ferias? ¿Qué? ¡No, no tengo ferias, así mero! ¡Ok! ¡Ay! ¡¿Qué?! 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 ¡Ah, chis! ¡Se me hace conocido! ¡Buenas tardes, cegas! ¡Ah, buenas tardes! ¡Vender plátanos! ¡Plátanos! ¡Ah, sí, sé que están! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Vamos a ver plátanos! ¡¿Te acuerdas de mí?! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡Plátanos! ¡Ah! ¡Pipu, pipu, pipu, pipu! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba esperando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenas tardes, oiga! ¡Buenas tardes! ¡Vendé un huevo estrellado! ¿Un huevo estrellado? ¡Sí! ¡No, oiga! ¡No los vendemos así! ¡Nada más de esta forma! ¡Ah! ¡Mira! ¡No vendes huevos estrellados! ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡Le da hueva! ¡Le da hueva! ¡Pues me agarras un huevo! ¡Y me lo haces así! ¡¿Qué?! ¡No, oiga! ¡Es que haces así! ¡Me lo haces así! ¡¿Qué?! ¡No, oiga! ¡Pero es que si yo no lo puedo hacer! ¡¿Y ven?! ¡Azí! ¡Sí! 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 ¡Aquí está su huevo estrellado! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Usted también quiere un huevo estrellado! ¿Qué? ¡Quiero un huevo estrellado! ¿Qué dijo? ¡Ah! ¡Que nada! ¡No, no, no! ¡Nada! ¿Qué cuánto va a ser del huevo? Bueno. ¡Eh! ¡50! ¡Ah! ¡Sí! ¡50! ¿50? ¡Sí! ¡No lo bestia ni un kilo! ¡Ahí está! ¡Pobres! ¡Bueno, joven! ¡Bueno! ¡No quiero una brocheta de camarón que se lo lleva a la corriente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va a querer con todo! ¡Sí! ¡Con todo! ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Sí! ¡Esto se lo ponemos! ¡No, hombre! ¡Esto se lo ponemos de bolada! ¡No, rapidón! ¡Ah! ¡Y! ¡Y! ¿Cómo va el negocio, jefe? ¡No! ¡Pues ahí va diciendo, joven! La neta, nomás no me quejo, no me quejo. ¡Ahí va saliendo nomás por la papa! ¡Ya sabe qué rollo! ¡Ahí andamos trabajando! ¡Ya tenemos varios tiempos aquí trabajando! ¡Cambiando! ¡Pero pues no hay de otra, jefe! ¡Así se le jale! ¡Ya sabe qué rollo! ¡Va a querer con todas las salsitas! ¡Sí! ¡Con todo! ¡Va! ¿Y cómo va el negocio? ¿Va bien o qué? ¡No! Pues va bien, va bien. Ahí va diciendo, pues ahí va diciendo más o menos. Pues está bien, no me quejo. Yo la neta, no tengo necesidad de andar trabajando de esto, muchacho. Yo la verdad, tengo mis negocios. Yo soy empresario. ¡Ah, sí! Y la neta, pues yo soy dueño de la Coppel y del Oxxo. Yo no tengo necesidad de andar trabajando, pero pues, por amor del arte, ya sabe que me gusta. ¡Sí! ¡Ahí le va! ¡La va a querer con limoncito! ¡Simón! ¡Ah! ¡Ahí se le cayó, jefe! ¡Ahí está, le levantan ahí, pedo! ¡Ahí está, le levantan ahí, pedo! ¡Estoy no malo! ¡Venga, ahí está, joven! ¡No manches, qué raro, bueno! ¡Sobre, sobres, échale, échale! ¡Sobre! ¡Un saludo para toda la plebada! ¡Camarones del flaco! ¡Chin! ¡Se me ponchó! ¡Ah, no manches! ¡Déjame el hecho aire! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡No, bato! ¡Así no! ¡No, bato! ¡Tú ni sabes echar aire, carnal! ¡Hombre, quítate, carnal! ¡Quítate! ¡Aquí, bro! ¡Name, bato! ¡Esto pa' qué, bato! ¡Name, bato! ¡Esta sí, bato! ¡Mira! ¡Mira! ¡Así mero, carnal! ¡Hombre, carnal! ¡Tú ni sabes, carnal! ¡Así como los globos! ¡Sí! ¡Eh, bato! ¡Estás todo tontote! ¡La neta, no es venido! ¡Ah, sí, cierto! ¡Como los globos! ¡Déjame el hecho! ¡Ah, no manches! ¡Qué rico baño! ¡Ah, qué rico! ¡Ya me hace falta el baño! ¡¿Qué?! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡No, no, no, no! ¡No, bato! ¡Así no! ¡No me, bato! ¡Tú ni sabes bañarte, carnal! ¡Qué, hombre! ¡Quítate, bato! ¡Quítate, bato! ¡Quítate, bato! ¡No me estoy bañando! ¡No me sabes bañarte! ¡Se baña así, carnal! ¡Ira! ¿Qué? ¡Eso me ha hecho te enfriar! ¡Así a la espuma, carnal! ¡A la espuma! ¡Y tállate! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¡Me estaba bañando! ¡Ah, me estoy bañando en el ojo! ¡Ah! ¡Me estoy bañando en el ojo! ¡Así se baña, carnal! ¡Así mero, bato! ¡Hombre, bato! ¡Tú ni sabes bañarte, carnal! ¡Tenme la neta! ¡Tenme la neta! ¡Tenme la neta, bato! ¡Neme, estás bien! ¡Muere, bato loco! A ver, dos más dos, ocho. Más cinco, seis. Ya lo tengo. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! ¡No, bato! ¡Así no! ¡No, hombre, bato! ¡No manches! ¡Quítate, bato! ¡Quítate! ¡No, me va a todo! ¡Próstamelo! ¡Así no! ¡Ah! ¡Guacha, compadre! ¿Cómo se hace, sirá? ¡Ay, mero! ¡Sí, lo pegamos! ¡Sí, mero, compadre! ¡Así, mero, compadre! ¡Para que pegue! ¡Sí, no, cómo va a pegar! ¡Sí, ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, me va a quedarme, me va a quedarme! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, bro! ¡Así no! ¡No, hombre, carnal! ¡Tú ni... ¡Ah, hombre, carnal! ¡Tú ni sabes! ¡Usa una aspiradora, carnal! ¿Qué? ¡Agárralo! ¡Préstamelo! ¡Préstamelo, carnal! ¡Es así, guacha! ¡Cómo no! ¡Dígetelo, bro! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, bro! ¡Así no! ¡Name, carnal! ¡Tú ni sabes cocinar, carnal! ¡Ah, bro! ¡Tú tampoco, bro! ¡Ah, que sí! ¡Sí conoces a La Roca! ¡Ah, sí, sí! ¿Qué conoces a La Roca? ¡En ese vato yo le cocinaba los jockeys! ¡Los jockeys! ¡Sí! ¡No, me perdamelo, carnal! ¡Préstamelo! ¡No, tú ni sabes, vato, la neta! ¡Ah, bro! ¡Ya va a estar! ¡Ah, no, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya va a estar! ¡Ya va a estar, carnal! ¡Ahí va! ¡Ya mero, ya mero, ya mero! ¡Ya, ya quedó, bro! ¡Ahí te va! ¡A ver! ¿Qué, bro? ¡Pero si eso está todo quemado! ¿Qué onda? ¿Qué? ¡No, bro! ¡Así es el huevo! ¡Así salió! ¡Nombre! ¡Salió prieto! ¿Qué? ¡Muera, te loco! ¡Oye, compita! ¿Mande? ¿Tú fuiste el que me vendiste el iPhone? ¡Ah, sí, sí! ¡Soy yo! ¿Qué pasa? ¡Ah, lo que pasa es que como que tiene algo raro en las cámaras! ¡Ah, es que el equipo pues así viene desde Japón! ¡Ah, pues es que mira! ¿Eh, qué pasa? ¡Chica, mira! ¡Las cámaras se mueven, mira! ¡Mira, chica! ¡Mira, si ves la bolita, la negra, la de adentro! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Mira! ¡Como que se mueven, mira! ¡Ah, no! ¡Pues que es muy normal de los iPhones! ¡Es lo nuevo! ¡Esas cámaras siguen el movimiento! ¡Te detectan a ti y todo! ¡Ah, pues con razón! Bueno, una última pregunta, compita ¿Qué pasa? ¿Tú crees que yo soy idiota? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Y el chip? ¿Qué? ¿Y el chip? Yo vi en la publicación que este dispositivo venía con un chip ¡Ah, sí, sí! ¡El chip! ¡Ah, espérame, espérame! ¡Ah, tengo! ¡Aquí está el chip! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ya quedó, compita! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué? 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 ¡Ah, me voy a estar loco! Se me abrió mi hermano Oh, se enteré a este cubeta con agua Miren, amigos Aquí está dormido en su cuarto Aquí están sus figuras de acción Buenas tardes, compita Ah, buenas tardes ¿Tienes agua? No, agua ya no Ya se me acabó ¿Y esa? ¿Qué? Ah, ¿esta? No, pues que esta es mía Ah, véndemela, compita Véndemela ¿Cuántos pedías por ella? Pues, pidi a 20 por esta Pero, pues, ya, ya se acabó Ya se me abrió No, hombre Te doy 60 Te doy 60 Véndemela ¿Qué? Te doy 60 No, ya, en serio No, ya, en serio No, esto ya No la vendo, diga Te doy 200 Te doy 200 Sobres ¿Qué? 200 No, no, diga No, ya, en serio No, es que es para mí Es que tengo Ahorita me lo voy a tomar Ah, no, a ver Mil Te doy mil pesos por ella Ahorita Sobres, mil Véndeme la mamá Es que tengo bastante sed Mil No, oiga, en serio Es que sí, es para mí Tengo mucha sed yo también Esto me lo voy a tomar A ver, me lo manché Te vendo mi alma Te vendo mi alma Uy, uy, uy Mira qué rico Dame una morida Dame una morida No, no, no No, no, es que tengo No, carnal Tú siempre me pides Dame, carnal Eh, está bien chiquillo Sí, pero es rico, bro No No Dame, no manches Dame, no manches No, manches Puedes levantar Qué Qué, 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 bro ¿Qué tienes, bro? Está todo bien, bro No, hombre, carnal No, es que Me cayó la depresión ¿Qué? Achis, ¿por qué, bro? No, no te agüites No, hombre, no sé No, pues es que Yo iba caminando, carnal No, hombre, que de repente Me cayó la depresión Ah, no, hombre, bro Eso ya está mal, bro Apenas de que vayas No sé A un psicólogo, bro ¿Qué? Que vayas a un psicólogo, bro ¿Pero para qué? Pues para que te atienda Eso, bro De la depresión Eso ya es una enfermedad No No, 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 no Pero no ¿No qué, bro? No, te estoy diciendo Que me cayó la depresión, carnal ¿Qué? No, hombre Iba caminando Y que me cae en la cabeza No, hombre Yo me abría ¿Qué? No, hombre Me dolió bien, machín ¿Qué? No, hombre, vato loco Eh, ¿llevamos al hospital, no? Ay, qué sube Chao ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, bro? No, hombre, carnal Ah Hombre, que me pegó Un pericaso, carnal ¿Qué? ¿Pericaso? Hombre, sí, carnal Ah, me pegó Un pericaso, carnal Pero no, hombre Me pegó bien, machín Ya no le hagas eso, bro Ya no le hagas eso, bro No, hombre, no No, yo no quería, carnal Hombre, yo no quería ¿Cómo que no querías, bro? Fue un accidente, carnal No, mira Mira, hasta los ojos Me los puso bien llorosos, carnal Hijo de su mecha Hijo de su mecha Venme, bro Los accidentes así no pasan, bro Ya no le hagas Te hace daño Hombre Hombre, carnal Pues que de repente, carnal Que estaba así con la perica, mira Sí Estaba así, jugando Hombre, que me cae aquí, carnal Hijo de su mecha Hombre, pobre, pericaso Ah, ¿de esa perica estás hablando? Hombre, hijo de su mecha Oh, sí, carnal ¿De esa perica? ¿O de cuál perico hablabas tú? ¿De qué? No, de nada, bro No, de nada Olvídalo Hombre, no manches ¿Qué? Eh, mure, vato loco Ay, va, ahí va No, 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 no No, vato, así no Tú ni sabes cortar pelo, carnal ¿Qué? Pártamelo, carnal Tú ni sabes cortar el pelo Es así, vato, mira A ver, ¿cómo, bro? Ala, ala ¿Qué? Ahí está, ya quedó, compita Ya quedó, carnalito Gracias Sabore ¿Qué? ¿Por qué le dejaron el pelo así? Ah ¿Quién fue? El libro de la señora Ah, no, no, yo no sé Yo no sé Mira, ¿cómo me lo dejaste? Mira Ah, no, pues quién sabe Lo bueno es que ya no le corté el pelo, pues ¿Qué? Fue, no, ya me voy Me están hablando Ya tenía un compromiso Desde hace rato ¿Qué? Ay, nos vamos, carnal Sobre ¿Y luego? ¿Qué? No, pues ¿Cómo? ¿Cómo le va a quedar? Si quiere le pongo el pelo con pegamento Ay, muchas gracias, oiga Ay, me no manches, carnal Ah, por fin Ya me llegó mi paquete, carnal ¿Qué? A ver No, me llevo bastante tiempo esperando esto, carnal A ver ¿Qué? ¿Qué es, bro? A ver, lo sácalo No, hombre No te pases, no El durito perfecto, carnal ¿Qué? Es el durito creado por los dioses No, me llevo bastante tiempo esperándolo, la neta Tiene todo perfecto, carnal La crema, la consistó perfecto ¿Qué? Ah, a ver, dame un... Ay, no, no, brón Ay, yo llevo bastante tiempo esperando esto, carnal Neta, llevo como cinco meses Lo pedí hace cinco meses Nah, no, no te voy a dar, carnal La neta Siempre quieres que te... ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien, bro? ¡Bro! Mira qué ha pasado Mira ¿Viste esto? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa, bro? ¡Mantios, baboso! Ay, me pusieron la vacuna, imbécil ¿Qué? ¿Pero la vacuna de qué? ¿Qué? ¿Pues cómo que de qué? Pues de la rabia ¿Qué? No me manches ¿Qué? ¿A quién no te la pusieron o qué? No, no, brón A mí no Ay, venme a un macho Lo vas de pa' allá No me lo vayas a pegar ¿Qué? ¿A bro? ¿Y quién te la puso? Pues una camioneta que pasó Pasó una camioneta con bastantes perros Creo que los iba a dejar a sus casas ¿Qué? Bro, pero esa era la perrera Te confundieron con un perro Ay, no manches, bro Y luego me pusieron dos ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal! Bro, me estoy tomando un licuado ¿Qué? Me estoy tomando un licuadito de mango Sí, sí, bro Pero ¿por qué? Ahí Ah, ¿no? ¿No, carnal? Lo que pasa es que como no había vasos limpios, carnal Pues que agarro esto del patio, carnal ¿Qué? Bro, pero está mejor Está mejor Le cabe más Le caben 20 litros ¿Qué? Bro, bro Con el círculo que trapeó los dedos El perro No Era el otro ¿Quién lo vi? Era el otro No, no, no No, es ese Ay, no manches, carnal Ya me lo cabé ¿Qué? Con razón No sabía amargo ¿Qué? No, hombre, vato loco Ah, no, hombre No manches ¿Qué? No, 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 no No, así no, vato ¿Qué? No, hombre, quítate, vato Hombre, quítate, vato Hombre, vato Tú ni sabes hacer un unboxing, vato Es así, vato Mira Qué cagado, vato Hombre, vato Es así, vato ¿Qué? Es así, vato Hombre, vato Tú ni sabes, hombre Estás bien burro Vivo y ale A ver, parte, carnal Esa es mi placa ¿Qué? Ah, sí, hombre Si tu placa Sí, 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 sí Ahí está Ahí está Dale, dale, dale No, 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 no No, así no, vato No, no, manches Próstemelo, vato Próstemelo, vato Ustedes no saben nada de fútbol americano Vatos Se agarra así vato Se agarra así con toda la mano Y se pone aquí Y luego ya nomás le lanzas No le van a decir a mi abuelita Ahora sí, este sí va a ser canasta No, no, no No, no, no No, si no vato No me tú ni sabes vato Préstamelo vato ¿Qué? A ver Préstamelo vato No me tú ni sabes de básquetbol vato Es así vato, mira A ver cómo Mira, quieres que no te una canasta A ver, haz la canasta, a ver Checa A ver No, ya está, ahí ensucia la casa ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no No, así no vato Préstamelo vato Préstamelo vato Préstamelo Me tenías de trapear Así, carnal Mira Así El techo también Aquí Aquí, aquí, todo ¿Qué? Todo, carnal Todo Trapea todo Así, bien Él me va a tenis Sabes tú trapear Ah, sí es cierto, bro ¿Qué, ya estás grabando? Ya Quiero retar a Floyd Money, Mayweather A una pelea de box Siento que yo sí tengo lo necesario para ganarle Eh, yo creo que él se retiró Porque me tuvo miedo Supo de mi existencia Y tuvo miedo perder su invicto Eh, quiero retarlo Yo le gano como en el tercer round Floyd Money, Mayweather Si yo te gano Tú me das todo tu dinero Y si tú me ganas Yo te doy los guantes del sabrosito Velásquez Sabrosito Velásquez Ay, ya va quedando Qué rico Qué, qué, nada No, 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 así No No, no, mira Mira, guacha, carnal Mira Checa ¿Qué? Casi, bato Así Como los menos machos ¿Qué? Así Hombre, te han salido chulo los grafos, va ¿Qué? No, 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 bato Así no, bato Préstame lo, bato No me tienes a eso Sabes esto, bato Simón, yo antes era grafitero ese Guacha Guacha, mira ¿Qué? ¿Me quedaron chidos o qué? ¿Qué? Oh, no manches Mira, carnal Qué, ah, no manches Ah, hombre, están con ganas, carnal ¿Cómo uno, bro? No, 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 carnal Ustedes siempre quieren que ¿Qué? ¿Qué? Oh, no manches No manches Levanta los gatones, no manches Chinguetas Buenas noches, hija Ah, buenas noches Aquí pido un elote Ah, sí, es aquí Ah, tenga Sí ¿Cuánto va a ser? Ah, no ser veinte ¿Qué? Oiga, pero se está todo mordido ¿Qué? ¿De dónde? Mira Ah, no Así salió eso, oiga No, lo que pasa es que Así salen unos No, así salió Oiga, pero se está todo manchado Ay, de la boca Ah, ¿qué? Eh, eh, mi elote Suéltalo ¿Qué? ¿Qué, mi elote? ¿Qué? ¿Qué? Eh, al tiro con el mordelote ¿Qué? Ay, me no manches ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, carnal? Hombre, me estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal Hombre, está bien bueno Sí, sí, bro ¿Pero por qué con la pala? Ah, no Hombre, carnal Lo que pasa es que Hombre, como no hay cucharas limpias, carnal Y me dio huevo a lavar una Hombre, agarré este en el patio Estoy bien inteligente, va Pero esa es la pala que usamos para limpiar la caca del perro No, carnal Es la otra Es la otra No, bro No, no No tenemos otra No es la otra Es la única pala que tenemos Ay, no manches, bro Ya me lo acabé ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes? Ah, no Mira, préstamelo Es así Mira Es así Así Con ganas No, no, échale más jabón a esto Para que hagas espuma ¿Qué? Vé, échale jabón No, no, vato Es para que queden más blancos Es para que queden más limpios Así, vato Mira, con ganas Así Así Ah, cómo me quedaron bien blancos, carnal Mira Se despintaron todos ¿Qué? Eh, mi tenis ¿Qué? Eh, murió vato loco No, 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 así no Ajá Préstamelo, préstamelo ¿No? Es así, bro Es así, mira Checa Es así ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Y por qué así? Es que Esa es la manera correcta de echar agua ¿No has visto así las máquinas? Que así le hacen cuando están regando el sacate Ah, ah Si es cierto bro Sobres carnal Si te comes un chile habanero te doy 100 pesos ¿Qué? ¿100 pesos? Si, si bro Sobres carnal Sobres ¿Cuál? 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 Tú dámelo Este, el grandote ¿Este? Sí Sobres Mira A ver ¿Qué? Ah, no manches bro Agua 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 Ah bro Les tengo unos 100 pesos Mañana te los doy Si Agua 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 Con ganas, ya es la última No, 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 no No, así no es Apriétamela, apriétamela Y la checa, checa, la agarras así, carnal Y luego la haces así ¿Qué? ¿Así? ¿Así? ¿Está bien, bro? ¡Mure, bato loco! ¡Oh, va que ando con ganas! ¡Ah, bro, te ayudo! ¿Te ayudo? No, no, bro, no, así está bien ¡Ándale, bro! No tengo nada que hacer No, bro, así, así está bien, sí puedo ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, está bien, morotén Sí, sí, sí Pero píntale bien No, sí, sí, no, morita, mira Ahorita va a quedar ahí con ganas ¡Ah, no manches! ¡Mira! ¡No, hombre, la funda! ¿Qué? ¡Oh, no, para mi celular! ¡Es la que andaba buscando! ¿Qué es la oportunidad? ¿Y qué tiene celular? No, sí, compré uno en el Oxxo ¿Qué? ¡Mure, bato loco! ¡No! ¡Me lo manches! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, no, no, préstamelo, préstamelo! ¡No, así no es! Préstamelo, mira, te voy a enseñar, mira, checa Primero pones el clavo, así Y luego, así, con confianza, con confianza ¡Para! ¡Para! ¿Qué? ¡Para! Pero ni siquiera le diste, bro, mira ¡Ah, bueno, pues, haz otro! ¡Para! ¡Para! ¡Hasta que le des! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, aquí yo soy como mi hermano de grande! ¡Abuela, ya está el pollo! Este no es tuyo, ya no hay ¡Eh! ¡No puede! ¡No, no, pues! ¡No, no, préstamelo, préstamelo! ¡No, no, eso puedes, así, mira, así de aquí! ¡A ver, bro! ¿Qué, bro, se tampoco puede? ¡No, sí, sí, mira, mira, mira! ¡Así, así, así! ¿Qué? ¡Murre, bato loco! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¿Qué onda, carnal? No, hombre, lo que pasa es que ya puse mi propio negocio, carnal Ando vendiendo tenis, carnal, de todas las marcas ¿Qué? Bro, pero están todos viejos y feos ¡Ah! ¿Qué pasó, carnal? Las ganancias dicen otra cosa, carnal ¿Y cuántos has ganado? Pues, pues, ah, ah, bueno, pues ahorita nada Pero nomás donde vendo unos, carnal, unos cinco mil bolas, carnal, así, mira, así ¿Qué, bro? Pero están bien caros ¡Ah! ¿Qué pasó, carnal? Pues son los de los más exclusivos ¿Qué? Mira, carnal, esto es carnal, ni el Travis Scott los tiene, carnal ¿Qué? Pregúntale a alguien que sí sepa de tenis, pa' que veas ¿Qué? ¡Mueh! ¡Mueh, bato, loco! ¡Eh, bro! ¿Qué? ¡Ey, ya viste quién está ahí, carnal! ¡Ah, sí, bro, ya vi! ¡No, hombre, carnal, no, hombre, no te muevas, carnal! ¿Qué? ¡No, hombre, no te muevas, carnal, no te muevas! ¡Bro, pero ni siquiera, son los originales! ¡No, no, no te muevas, carnal! ¡No te muevas, carnal! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que no te muevas, bato! ¡Eh! Buenas tardes, rega Buenas tardes ¡Me vendé una máscara! ¿Perdón? ¿Una qué? ¡Una máscara! ¡Ah, una máscara! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Aquí están! ¡Hombre, están bien chidas! ¡Ah, a ver! ¡Ah, está en la obra bien feo! ¡Ah, a ver! ¡Oh, no, hombre! ¡Para conseguir morrita! ¿Qué tal se me ve? ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, como estabas antes! ¡Si te ve mucho, mucho más guapo! ¡Ah! ¡Soy un galer! ¿Cuánto? ¿Cuánto por la máscara? ¡Ah, pues, vara! ¡Cincuenta pesos, mamás! ¡Oh, hombre! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Bueno, mejor en otra ocasión! ¿Qué? ¡Ah, eh, eh! ¡Pero, y la máscara! ¡Dámela! ¡No, ya! ¡Ya me la quité! ¡Ay, chis! ¡Pero, ahí la tienes puesta! ¡Dámela máscara! ¡No, no, ya me la quité! ¡Eh, la máscara! ¡Eh! ¡Eh, la máscara! ¿Qué? ¡Eh, muere, vato loco! ¡Eh, carnal! ¡Yo quiero grabar videos como los del Mr. Bias, carnal! ¡Hombre, ese vato tiene un chornos de visitas, carnal! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Bro, pero es que él regala carros, bro! ¡Regala casas! ¡Regala mucho dinero! ¡Y tú le tienes que ir para comprarte unos TVs, bro! ¡Era, eso lo pintaste con lata! ¡Ah, pues sí, carnal! ¡Pero yo les ofrezco mi amistad, carnal! ¡Es más valioso! ¿Tú qué prefieres? ¿Que alguien te regale una casa, carnal? ¡O que alguien te dé la amistad! ¡Ah! ¡No, bro! ¡Pues que alguien me regale una casa! ¡No, pues sí, yo también! ¡¿Qué?! ¡Eh, murió el vato loco! ¡Ay, da, mira nomás! ¡Oh, mira! ¡No, hombre, va quedando, mira! ¡Ah, ahí nomás quedó, carnalito! ¡Ira, guacha! ¡Ira! ¡No, hombre, por qué andas comprando! ¡Ira! ¡No, hombre, carnal! ¡No, que voy a ir con los compas! ¡No, hombre, que voy a ir con unas morritas! ¡No, hombre, carnal! ¡Que voy a ir a una boda, a una quinceñera! ¡Que voy a ir a jugar fútbol, carnal! ¡No, hombre, carnal! ¡Ira! ¿Qué? ¡Quedaron con ganas, va! ¡Te pintan los tuyos! ¿O qué? ¡Te los... ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Sací otra, carnal! ¡Que no ves que estoy pescando! ¿Qué? ¡Pero ahí no hay peces, bro! ¡Ah, bro! ¿De dónde son los peces? ¡Ah, pues del agua! ¡Pues, entonces, pues iran! ¿Qué? ¡Bro, pero ahí no hay peces, bro! ¡Hay peces en los ríos o en los mares! ¡Ahí no! ¡Ay, bro! ¡Es lo mismo, carnal! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Sí! ¡Mure, vato loco! ¡Oh! ¡Creo que pescado! ¿Qué? ¡Pescado! ¡Es un tiburón! ¡Oh! ¡Es un tiburón! ¡Buenas tardes, venga! ¡Ven un calzón! ¿Un qué? ¡Un calzón! ¡Ah, un calzón! ¡Sí! ¡Ah, sí, ahí voy! ¡Tenga! ¡Oh, está chido! ¡Qué! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué está haciendo? ¡Pues me lo voy a medir! ¡Qué! ¡No, no! ¡Aquí no se puede! ¡Qué! ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer si me queda? ¿Qué? Bueno, ¿sabes qué? Déjame lo mío en la casa, ahorita te lo traigo. Bueno. ¡No! ¿Sabes qué tenga? Lo que pasa es que me rosa. Ah, sí, sí, no se preocupe. Ah, sí, no. ¿Qué? ¡Oiga, pero me lo dejé con premio! ¡Ah, es que traigo chorro! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mure, vato loco! ¡Carnalito, te vendo unos tenis carnalitos sobres! ¡Te los dejo baratos! Mira, anímate, carnalito. ¿Y cuánto quieres por ellos? ¡Sobres, 800 voy, carnalito, ahorita en Calil! ¡Pero están bien viejos! ¡Ah, qué paseo, carnalito! Pues si mira, carnalitos, son de la marca de la palomita de la nai. ¡Es la chida! ¡Nah! ¡Sobres, están casi nuevos! ¡No, pero como quieran, no, ten! ¡Ah, sobres, carnal, anímate! ¡Dame 500, carnal! ¡Dame 500 ahorita! ¡No, ten! Es que aparte huele en las patas. ¡No! ¡300! ¡Dame 300! Ahorita ya te los llevas, carnal. ¡No, no, ten! ¡Dame 100, carnal! ¡100! ¡En ningún otro lado lo usé que otro en 100! ¡Dame 100! ¡Nembre, sí, déjalo, ten, ya! Bueno, ¿50? ¡No, dame 50, dame 50! No, ya no. ¡Dame 10! No, ya no. Bueno, ten, te los regalo, carnal. ¡Te los regalo! ¡Te los regalo, carnalito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, pero ni siquiera los quiero! ¡Oh, qué! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Te toca, Lupe! ¿Qué? ¡Te toca el gerador! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, Lupe! ¡Es el hinchido! ¡Es todo! ¡Es Lupe! ¡Lupe! 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 Amigos, este video solamente es para motivarlos. Para que vean que los sueños sí se cumplen, amigos. Mi sueño siempre fue tener una piscina en mi casa. Y miren, amigos. ¡Miren! ¡Los sueños sí se cumplen! ¿Qué? ¡Mueva, tóloco! Mira, Naco, para que te bañes. ¿Qué? Tengo entendido que te cortaron el agua, ¿no, Naco? Ah, sí. Pues bañate porque hueles medio feito. ¡Ah! ¿Qué pedo, Naco? ¿Qué pedo, Naco? ¡No te pasas de ganza, Naco! ¡Mira lo que hiciste, Naco! ¡Mira lo que hiciste! ¿Sí sabes quién eres mi papá? ¿Sí sabes quién eres mi papá, verdad, Naco? ¿Sí sabes quién eres mi papá? ¡Te voy a acusar, Naco! ¿Sí? ¡Por el sucio de imagen! ¡Mueva, tóloco! ¡Mueva, tóloco! Buenas tardes, oiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, sí tendrán unos tenis de mi talla. Soy del 7. ¡Ah, sí, oiga! ¡Claro que sí! A ver, a ver. Estos. No. A ver, estas. No, oiga, esos no son. Ah, bueno, a ver. ¡Ah, son estos! ¿Qué? ¡Son esos! ¿Qué? Oiga, ¿qué tienen adentro? ¡Ah! ¡Es mi lonche! ¡Es mi flauta! ¿Qué? ¡Mueve, viejo loco! ¡No nos vas a querer! ¡Son nikes! Le dejó mucha copa. ¡Disculpa! ¿Te gustaría ganarte 10 mil pesos jugando un sencillo juego? ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! ¿Qué tengo que hacer? Solamente tienes que jugar al piedra, papel o tijera. Si tú ganas, yo te doy 10 mil pesos. Pero si yo gano, pego un cachetadón. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí, sí, sí está bien! ¡Sobres! ¡Piedra, papel o tijera! ¿Qué? ¡Sobres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sobres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sobres! 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 ¡Piedra, papel o tijera! ¿Qué? ¡Ay, gané! ¡Págame! 10 mil pesos venezolanos son como 20 pesos mexicanos. Sí, creo. ¿Qué? ¡No eran 10 mil pesos mexicanos! ¡No, no, no! ¡Eso ni yo lo tengo! ¿Qué? ¡Muyere, viejo loco! ¿Qué onda, morro? ¿Te vendo piedra o qué? ¿Qué? ¡Ah, no, no! ¡Gracias! ¡Sobres, morro! ¡Es piedra de la chida! ¡Piedra de la fina! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Que yo no le hago eso! ¿Qué? ¿Hacerle a qué? ¡Piedra, morro! ¡Piedra para maceta! ¿Qué? ¡Ah! ¿De cuál piedra creías tú o qué? ¡De la otra! ¡Dame traigo de la otra! ¿Quieres o qué? ¡No, no! Gracias, que yo no le hago eso, no! ¡Piedra de río, morro! ¡Piedra de río! ¡Sobres, morro! ¡Anímate! ¡Te la dejo vara! ¡Sobres! ¡Ah, no! ¡Como quieras no! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Nueh! ¡Muy va tú el loco! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni abanico, ni nada, carnal No, hombre, oh, carnal, la NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh, muere, vato loco Bro, porque ya no has subido más videos como antes Ah, qué onda, bro No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, qué pasó, bro No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro Era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero El problema es que yo sí la amaba Qué mal, bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero tú no tienes novia Ah, sí es cierto, carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? Muere, vato loco ¡El Free Fire! ¿Qué, qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no vas por ver Simón Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Murevato loco! ¿Ya está grabando? Ya, bro, ya Hoy les voy a enseñar a cómo esquivarse los puñetazos en el boxeo ¿Ya está listo, bro? Sí, bro, ya Dale, dale, dale ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo muy buena, tengo muy buena! Sí, bro, sí Ahí va, otra vez, otra vez ¿Sí? ¿Qué? ¿Me pegaste? No, todavía no Ah, bueno, otra vez, otra vez Sí, va ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, mejor ya no! ¡No, mejor ya no! ¡Ay, Murevato loco! Por fin, ahí viene el camión Bueno, esta vez, caballero, ¿usted pasa por el INDEP? Sí, así es, yo paso por el INDEP Ok ¡Ah, es que pedo! ¿Esto por qué no avanza? A ver, pasajeros, disculpen las molestias Eh, tenemos fallas mecánicas Voy a revisar a ver qué es lo que pasa ¿Qué, qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me robaron las dientes! ¿Qué, qué, qué pedo? ¿En qué momento? Sí, no, me van a despedir Me van a despedir Disculpen, caballeros Eh, voy a tener que devolverle su pasaje Como quiera, por aquí pasa el otro camión Sí, las diantas No, me van a correr Buenas tardes Buenas tardes Oiga, si me las puede echar, quédame salsa, por favor Ah, sí, sí, oiga Sí Ahí va Serían 20 pesos, oiga Uy, oiga No se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Oiga, le he hecho bien poquita No se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Eh, murió el vato loco ¿Qué? Bro, voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro ¿Pues no sé qué? Bro, pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé, bro, pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vinieron los bebés Pues sí, bro, como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela Pues, ¿qué es eso? ¿Qué? Ay, murió el vato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? Sí, voy a ser rico Voy a ser rico ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Por qué, bro? No, carnal Me acabo de encontrar un hueso de dinosaurio, carnal ¡Un fósil! ¿Qué? ¿Dónde, bro? ¿Dónde? Hombre, mira, ven, carnal Mira, ven Hombre, carnal Lo voy a vender en el museo por tres millones, carnal Y un Bugatti ¿Qué? Y un avión ¿Y dónde está, bro? ¿Dónde? Mira, carnal Allí está, carnal Hombre, voy a ser rico ¿Qué? Voy a ser más rico que el canelo Eso es un fósil ¿Qué? Entonces, ¿qué es? Eso es un hueso de un pollo ¿Qué? ¿Y no vale? No, bro, no vale nada ¿Ni poquito? No Acabo que no quería ni los tres millones Ni el Bugatti Ni nada de eso ¿Qué? Murió a tu loco ¡Ah, bro! ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? No, me, carnal Acabo de ver un fantasma, carnal Mira, bro, no te creo No, en serio En serio, carnal Mira, mira En serio, en serio Bro, pero ¿dónde, bro? ¿Dónde? Hombre, no acabo de ver por allá, carnal Mira, mira ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? Bro, pero ese no es un fantasma ¿Qué? ¿Entonces qué es? Ese es un ladrón Ah, bueno Menos mal, carnal Ya me había espantado ¿Qué? Mure, vato loco Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué? Oiga, ¿tiene cocas? Sí, oiga, está roca Ah, señor ¿Qué? Oiga, ¿está bien, oiga? ¿Está bien? Sí Ah, bueno Y unas papitas ¿Cuánto va a ser? ¿Qué? Ha, 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 ha